En México se recolectan diariamente más de 86 mil toneladas de basura, es decir, una persona genera entre 770 gramos y un kilo en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y jardines. Del total obtenido, solo 77% se recolecta oportunamente y de este, únicamente el 50% se dispone o recicla de manera segura. El resto de los desechos queda abandonado a cielo abierto en cañadas, caminos, lotes baldíos y cuerpos de agua. De acuerdo con el Inegi, más de la mitad de la basura en todo el país se recolecta principalmente 100 entidades, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. Estos niños corren y ríen jugando, pero también aprenden. Es así como a través de actividades, la Red Social para el Desarrollo Endógeno, concientizan los menores sobre la disposición de la basura, como lo explica Karina Pioquinto, representante de esta asociación civil. Este programa se llama Yo Reciclo y básicamente tiene objetivo de que los niños hagan conciencia del cuidado del medio ambiente, de la separación de los residuos, de que ellos pueden contribuir con un efecto mariposa desde su escuela, desde su casa, haciendo cosas sencillas y divertidas que no les lleve ni mayor esfuerzo ni dinero que normalmente los adultos tenemos como consideración para cuidar el medio ambiente. Con esta dinámica, los menores simulan ser camiones de basura que deben recoger los desechos para separarlos de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, esta actividad tiene que ver con la separación, directamente con la separación y el objetivo es que ellos noten que pueden hacer el trabajo más sencillo desde sus hogares y haciendo un trabajo de prevención. Primero no utilizando productos que produzcan residuos mayores a los necesarios, luego que puedan separar la basura desde su casa y que, tercero, que pueden hacer una selección para un reciclado como debe ser. Diego Emanuel Montiel estudia en la primaria Benito Juárez de Huamantla y a su corta edad tiene muy claro que cuidar el medio ambiente es también un tema de niños. Así nos comparte su mensaje. La gente produce, cada persona produce un kilo de basura al día, entonces tomemos conciencia del mundo futuro para nuestros familiares, hijos que tengamos en un futuro, que tomemos conciencia para ellos para que les demos un mundo mejor y no ya acabado. Voy a empezar a reciclar todo, o sea, separarlo y llevarlo a zonas de reciclaje para ya no meter todo en un solo bote y que todo se junte. Pero no solo Diego asimiló muy bien la lección, también sus compañeras Lisbeth y Cintia nos dan cátedra de lo aprendido. Separar basura, no tirar basura en las calles porque en mi colonia hay mucha, mucha, mucha basura aquí en el tramo. También no usar popotes porque los popotes se van al mar y en el mar pues los peces se atoran con cualquier red, con cualquier basura que nosotros. La más simple basura es muy dañido al planeta. Para empezar, no comprar tanto producto que es innecesario y también comentarlo para que los demás también puedan hacer lo mismo. No comprar tanto producto que es innecesario con botellas de plástico y esas cosas, frituras. Nosotros como ciudadanos también podemos contribuir. A continuación, unos sencillos consejos. De inicio, consumir lo menos que podamos de productos dañinos al medio ambiente. Si no lo necesitas, no lo compres. Dos, divide tu basura. Entre más limpia esté, mucho más rápida va a ser su reciclado. Y número tres, y sobre todo, educa a tus hijos y apóyalos para que ellos sigan con esta cultura. Ya ves que no es tan difícil y todos podemos hacer algo por nuestro medio ambiente. Con imágenes de Miguel Alariz, edición Carlos Palacio, Marina Lovera. Ahora, noticias.